Muy buenos días a todos, un gusto que nos acompañen esta mañana en un evento más de Leed University, quien a través de su centro de investigación y política pública y desarrollo empresarial, pues les agradece que nos acompañen en este foro virtual que hemos denominado desafíos del turismo latinoamericano, una visión 2021. Como todos ustedes saben, el turismo es uno de los sectores más importantes, no solo en Costa Rica, sino también en Centroamérica, y agrupa diferentes unidades de negocio dispuestos a satisfacer las necesidades de un solo viajero. Y ahí que el objetivo principal que nos hemos propuesto para esta actividad es poder ofrecer una visión de las principales características, de los principales retos y oportunidades que enfrenta el sector en lo que resta de este 2020, de este convulso 2020 y lo que viene para el 2021. Los temas que van a ser presentados y discutidos por los panelistas, la idea es que puedan brindar a todos los oyentes información de valor sobre estrategias y objetivos que hoy se plantean en el sector, con el fin de que puedan todos sacar de aquí experiencias que les permita programar lo que resta de este año y el 2021. Hoy contamos con un panel de lujo, doña Adriana Echandi, que es CEO de Morpho Travel Retail, don Gustavo Segura, ministro de turismo en Costa Rica, Rafael Echevarni, director general de ASI Latinoamérica and the Caribbean, Hernán Binaghi, gerente general de multipropiedad de Westing, Hotel Westing presidente de Caturgua, Carolina Briones, secretaria general de la agencia de promoción turística de Centroamérica, CATA, Freddy Rodríguez, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá, también nos acompaña don Nielsen Buján, quien es experto en comunicación y que llevará el segundo panel, y César Loaiziga, quien es especialista en neuroventas, que también va a ser una actividad muy interesante. Antes de empezar, me gustaría darle la palabra a Daniel Fonseca, quien es nuestro director de Educación Ejecutiva, para que también nos haga una breve introducción del evento. Adelante, Daniel. Muy buenos días, buenos días a todos, buenos días, Fernando. El día de hoy, tal como lo decía Fernando, tenemos un panel realmente de lujo, para hablar de un tema realmente coyuntural, que es un tema país, que es el tema de turismo, y en el cual también Leeds University tiene una responsabilidad, podemos llamar social empresarial, en un tema donde tenemos que de alguna manera dar herramientas a esta industria. Es por esta razón que hemos construido una especialidad en turismo, en management para el área de turismo, que en los próximos días nos sirva esta plataforma de lanzamiento, para comunicarla a todos ustedes. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida a todos, cederle el pase a Fernando, nuestro decano. Esperamos que disfruten a todos la actividad. Agradecer también a Alberto Pérez, quien se ha encargado de toda la logística y planeación de este evento, para que realmente sea un éxito. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Daniel. Si les parece, entonces, vamos a iniciar con el primer panel, y empiezo con algunos datos. Según la Organización Mundial de Turismo, este aportó en el 2019, de forma directa o indirecta, el 10.3 del PIB mundial. Sin embargo, para nadie es un secreto que una de las actividades más golpeadas, más afectadas por el tema del COVID, ha sido la industria turística, una industria que ha sido fundamental, no solo en el desarrollo de Costa Rica, sino en el desarrollo de la región, en el que cada año hemos visto un incremento muy importante en lo que son las exportaciones de servicios de este sector. Sin embargo, las medidas que poco a poco se han ido adoptando, permiten que empiecen a darse señales de una recuperación en el sector, y lo más importante, empiezan a presentarse grandísimos retos para la industria turística centroamericana en lo que puede faltar de este 2020, pero sobre todo lo que viene el 2021. Voy a ir planteando algunas preguntas a los panelistas, empezando con el señor ministro, para ir haciendo un conversatorio sobre temas que son de gran realidad. Y quiero empezar por esta, que todos nos preguntamos, ¿podrá Latinoamérica mejorar su ranking de competitividad en el turismo actual? ¿Qué hemos hecho bien, ministro, pero sobre todo, ¿qué nos falta por hacer? Muchas gracias, don Fernando. Muy buenos días a todas las personas que acompañan este panel tempranito, y veo que hay personas de varias partes de América Latina participando, y muchas gracias, les mando un gran abrazo a todos y a todas. Fernando, pues definitivamente hay que hacer un antes y un después de la época que estamos viviendo. En el caso de nuestro país, antes de la pandemia, habíamos logrado que esta industria realmente se convirtiera en una herramienta de progreso social. Una maravilla en términos de herramienta para financiar conservación ambiental, pero especialmente para llevarle mejores condiciones a personas en comunidades no necesariamente urbanas. Costa Rica tiene 32 regiones turísticas, muchas de las cuales son costeras y rurales, y aquí tenemos entre los participantes al presidente de la Cámara de Experiencias Rurales. Bueno, es realmente una industria que le ha llevado la posibilidad al sector rural de levantarse y tener mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Pero bueno, viene la pandemia, los resultados son durísimos, el sufrimiento entonces es durísimo, y ante la pregunta ¿qué podemos hacer ahora para mejorar el ranking de competitividad? Yo creo que lo primero y lo que está resultando más desafiante es ¿cómo hacemos para salvar la mayor cantidad de empresas en el sector? Eso es lo primero, porque los números de competitividad son números a veces fríos que ignoran la realidad y es que muchas empresas están viendo difícil su supervivencia, pero si logramos ese gran desafío de supervivencia, yo quisiera mencionar dos temas muy concretos para mejorar en competitividad. Lo primero es incentivar nuevos nichos. Yo creo que América Latina tiene que analizar con cuidado los cambios fundamentales que la sociedad está teniendo a raíz de la pandemia y cómo podemos llegarle a esos nuevos nichos. En el caso de Costa Rica hay dos nichos muy concretos a los que les estamos volteando nuestra mirada. El primero es los turistas de larga estadía, que a algunos les han llamado los nómadas digitales, ¿verdad? Es decir, este tema del teletrabajo no se resume a teletrabajar desde mi casa para una empresa en mi país, sino que podría ser trabajar en cualquier parte del mundo donde haya conectividad. Y entonces la palabra conectividad se vuelve la clave, ¿verdad? Conectividad en todas esas 32 regiones turísticas. Y lo segundo, mucho más uso de las herramientas de sostenibilidad, porque esta crisis, ante todo, ha sacado a colación la importancia de que los temas de sostenibilidad pasen a ser más que un discurso y realmente se convierta en una acción concreta. Y más tarde podríamos hablar, por ejemplo, de lo que Costa Rica recientemente ha hecho en términos de habilitar una plataforma para que los turistas puedan mitigar su huella de carbono de su viaje. Bueno, eso es una herramienta concreta, pero quisiera responderte así, Fernando. Primero, trabajemos más por herramientas de sostenibilidad. Y segundo, ataquemos nuevos nichos corrigiendo problemas de competitividad como puede ser la conectividad de Internet en todas nuestras regiones. Muchas gracias, ministro. Carolina, ¿cómo vemos este mismo tema, los retos hacia el futuro en la industria turística centroamericana? ¿Dónde diría que están las claves para ese desarrollo futuro? Como bien, bueno, estaba escuchando al ministro, ahora Centroamérica tiene un antes y un después. Tenemos un gran reto, pero de lo cual nosotros también sentimos que como región SICA, que estamos integrados los ocho países, ha sido una región que ha ido mejorando y está enfocada en la mejora de su competitividad. Somos una región que definitivamente la oferta y la base de desarrollo grandísimas que esta región tiene la hace excepcional y una forma más competitiva de ser, como es su recurso natural y su recurso cultural. Esto pone a Centroamérica en que hay que fortalecer aún más esta competitividad, pero sobre todo esta complementariedad de productos que tenemos dentro de la región. Yo siempre cuando he hablado también, yo digo, es el momento que hoy más que nunca nosotros podamos poner en el mercado a nivel internacional, bueno, y también a nivel intrarregional e inclusive pues promover dentro de nuestro mismo sector es la oferta que cada uno de los países tiene. Porque todos, Fernando, tenemos un producto estrella. Todos tenemos algo que definitivamente nos diferencia de los demás, pero al fin y al cabo y al final de los días nos va a volver mucho más competitivos si nosotros tenemos una complementariedad de este producto. Ahora que nosotros hemos mantenido, te voy a comentar más en el camino, conforme a las preguntas, cómo se está manifestando el mercado internacional hacia las acciones que nosotros estamos haciendo y lo que quieren también es un mensaje unificado, un mensaje también de integración, un mensaje de complementariedad de este producto que solo Centroamérica tiene y que lo hace único en Latinoamérica, inclusive porque como Cata es la única que pone en valor real y tangible la integración y que junta un producto único que puede llevar hacia un mercado. Creo que es súper importante potenciar este trabajo de integración de producto único y fortalecer la complementariedad de los productos en este nuevo contexto. Y tenemos el grandísimo reto que lo mencionó el ministro, que es el tema de la infraestructura y la comunicación, el trabajo que se deberá de hacer a nivel terrestre, a nivel aéreo, para poder fomentar el turismo en toda la región. Como estuvimos hablando al inicio, unos países tienen mucho más desarrollado el tema de la conectividad, pero otros países no. Hay cosas que serán muy difíciles y si no lo trabajamos de una manera un poco más unida, más integrada y mandamos no solo ese mensaje a través del sistema de integración se puede llegar realmente a crear lo que nosotros necesitamos todos como región, vamos a hacer una región mucho más competitiva que mucho. Es un momento de aprovechar y desarrollar aún más. Gracias, Carolina. Freddy, con toda tu experiencia en líneas aéreas, ¿cómo ves ese proceso de recuperación en lo que puede ser el 2021? Muchos de los que están en el sector se preguntan qué posibilidades reales de empezar a reactivar esos viajes que están viendo ustedes desde el punto de vista de las líneas aéreas. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. El tema nos apasiona, es un tema que vamos a seguir conversando. No será la última conversación que tengamos sobre este tema. Es un tema muy cambiante con relación a las aerolíneas. Quiero tomar la idea que Carolina mencionó recientemente de las diferentes ofertas que cada país tiene a nivel regional y una oportunidad que tiene a nivel de región es desarrollar la conectividad intrapaís que no existe en este momento y desarrollar el multidestino, el turismo multidestino. Cada país tiene su peculiaridad y su forma de mercadear su producto y una oportunidad que nos ha traído a la pandemia es pensar de qué forma pudiéramos desarrollar no solamente la parte de Hox, que ya Panamá tiene bien establecido y El Salvador, pero también tenemos que empezar a ver también la idea de desarrollar conectividad intrapaís para desarrollar el multidestino. Para contestar tu pregunta de cómo vemos la recuperación a futuro, va a ser un camino para las aerolíneas, va a ser un camino difícil. Se está ya viendo luz al final del túnel. Todo va a depender de qué tan bien los países puedan mantener el tema del virus. La industria ha sido muy clara en el sentido de que para que haya una recuperación total, una recuperación a niveles del año 2019 antes de la prepandemia, tiene que haber una vacuna y la vacuna tiene que ser ampliamente distribuida. Mientras tanto, vamos a tener que navegar sobre áreas que no conocemos, futuros inciertos que todavía no sabemos cómo se va a comportar, por ejemplo, Europa ahora mismo, Europa tiene un rebrote, ya se están tomando medidas restrictivas, no tanto en la parte aérea, porque ya se tiene experiencia, ya hay data. La industria de aviación se basa mucho en la data y antes, en marzo, cuando nos tomó esto de sorpresa, no teníamos data de cómo comportaba el virus dentro de una cabina de un avión, cómo el pasajero iba a reaccionar, como mencionó el ministro. Entonces, ya tenemos la data de que el pasajero anda buscando el comportamiento del pasajero, de la persona que va a hacer turismo. Te puedo dar un ejemplo, el comportamiento de reservas ha cambiado totalmente, ahora es último minuto, ya no se programan los viajes con anterioridad. Y después podemos seguir abundando sobre este tema, pero si hay comportamientos que han cambiado, el futuro va a depender mucho del comportamiento del virus en los países y de la seguridad que le brindemos en todo el trayecto, no solamente en la parte del transporte, sino desde que comienza su journey hacia ese destino y cómo el destino acoge a ese turista de una forma segura y que esa persona tenga confianza de quedarse y de volver. Rafael, un poco sobre la misma línea que plantea Freddy, uno podría pensar, o estudios ya empiezan a indicar, que el turismo se va a ir reactivando mucho por personas jóvenes. Se habla de personas o viajeros entre 18 y 34 años, que por razones obvias son uno de los primeros que se van a lanzar nuevamente en esta apertura, digamos, de lo que son los viajes. Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones podrías hacerle al sector para tratar de aprovechar ese nicho, por lo menos inicial, que los estudios preliminares indican que estarían arriesgándose más o yendo adelante en reactivación de viajes? Sí, bueno, pues efectivamente lo que está claro es que, como decía Freddy, el transporte aéreo no es un vector de contagio, eso está claro, está demostrado que eso hace así, y que la gente quiere viajar, eso también está demostrado. O sea, las encuestas que se han hecho a nivel mundial, todo el mundo dice que quiere viajar. Dejando aparte cuál es el perfil, porque obviamente hay gente que está más preocupada que otras, pero la gente joven quiere viajar. Lo que ahora está clarísimo es que esta situación ha hecho que pensar a muchos países y lo que hay que hacer es facilitar esos viajes. Y yo creo que hay dos temas aquí. Por un lado, el facilitarlo desde el punto de vista de eliminar barreras de dos tipos. Las barreras, obviamente, de restricciones a los viajes, las barreras que ponen países de no permitir a ciertas nacionalidades en entrar o en la solicitud de test PCR o lo que sea. Eso es una barrera muy importante. O las cuarentenas. Está comprobado que si tienes cuarentena, pues la gente no viaja. Eso, por un lado, que es un común obvio. Y después está eliminar barreras técnicas, como por ejemplo, creo que ahora es la gran oportunidad para introducir tecnología y el facilitar que la gente pueda entrar a los países sin la necesidad de los procedimientos tradicionales. Sabemos hoy en día que con los pasaportes electrónicos y con las bases de datos que manejan las compañías aéreas es perfectamente factible que una persona entre en Costa Rica sin necesidad de hacer grandes colas con la gente de inmigración y demás. Eso es una gran ventaja que los países pueden utilizar de una forma muy ventajosa para posicionarse en el mercado. Eso, por un lado. Y, por otro lado, un aspecto muy importante también es que con los problemas que van a tener muchas compañías aéreas, donde sí que la escena va a cambiar tremendamente, como lo sabe Freddy perfectamente, aquí tenemos que también desregularizar, liberalizar el sector de una forma tremenda. O sea, ya no podemos aplicar las medidas tradicionales de aeronías de bandera o que si hay acuerdos bilaterales por aquí o por allá. Cualquier compañía aérea podría volar a cualquier sitio porque al final estamos tratando de un mercado que es el más regulado del mundo en ese sentido y eso, esta pandemia, hace que eso tenga que cambiar. Y aquí animamos a los países que realmente tomen esas iniciativas porque realmente ni es Freddy ni yo los que vamos a solucionar esto. Tienen que ser los países los que tomen esas decisiones tan importantes. Muchas gracias, Rafael. Ministro, voy primero con Adriana y con Hernán, pero le dejo desde ya la tarea de ir pensando cómo vamos a liberalizar ese sector. Me gustó esa parte de Rafael. Pero déjenme retomar algo que decía don Gustavo en el tema de su producción, el tema de la innovación. Adriana, Morfo ha sido una de las empresas que nos hace sentir orgullosos a los costarricenses porque por muchos años ha innovado y ha ido abriendo brecha en distintas partes del mundo. ¿Cómo en esta coyuntura, digamos, o sea, reinventarse y poder generar opciones de valor, digamos, en un sector turístico que no la ha tenido fácil, pero que sin duda alguna hay que reconocer que son esos sectores que siempre se levantan y se reinventan para poder sacar ventaja? Sí, bueno, muchas gracias, Fernando, y todos los panelistas. Un gusto estar por acá. Definitivamente la prueba más difícil este año, esta pandemia, bien acotaban la innovación en los inicios. En marzo, me acuerdo tener webinars donde decía que los aeropuertos iban a ser robots, básicamente, que todo iba a ser mecanizado, que no iban a haber gente, que casi que iban en filita y subjita. Entonces, y bueno, yo decía, ¿dónde está nuestro modelo de negocio? ¿Dónde queda la experiencia? ¿Dónde queda la participación, verdad? Las culturas, todo lo que se llevan en nuestras tiendas. Por dicha no pasó. O sea, no fuimos muy al extremo. Y lo que hemos visto en las pocas recuperaciones en los aeropuertos donde operamos es que la gente toma las precauciones del caso, usa sus mascarillas, su gel, pero están felices de vivir la experiencia que siempre hemos dado, se sienten confiados de que visitaron este país, que se van a montar una aerolínea, quieren comprar, compran más. Y sí, claro, la innovación es parte importante. Hemos hecho el self-checkout. Entonces, la gente llega solita y tiene menos puntos de contacto, ¿verdad? Con su tarjeta lo pone, no hay interacción tan de cerca con la gente, ni tocando muchas cosas, pero con decirles que hasta la gente se prueba joyería, se prueba los textiles y pasa feliz viviendo la experiencia. Entonces, eso ha sido algo bastante enriquecedor de pensar y eso me lleva a la primera pregunta del ranking de competitividad, que tenemos un valor de un recurso natural toda Latinoamérica, que eso no lo perdemos, ¿verdad? El Machu Picchu más bien está mejor que nunca, las pirámides de Jitsin y Zá están más conservadas porque tuvieron menos turismo, los recursos naturales de Costa Rica tienen a toda la fauna encima porque están felices los animales que les dimos un respiro. Entonces, más bien, ahora se viene toda esa lista, ese bucket list de ir haciendo check de todos mis viajes y vengo con más gana. Como decía Rafael, en las encuestas, esa voluntad o ese willingness para viajar está muy, muy alto. Entonces, dentro de la innovación, creo que tenemos que hacer campañas de cómo demostrarle al turista o al viajero que puede viajar seguro y que siga adelante con ese espíritu aventurero que nos ha caracterizado desde tiempos inmemorables, ¿verdad? A los vikingos y demás. Nosotros tenemos, el ser humano, esa característica de querer explorar y visitar y conocer culturas nuevas y eso no se ha quitado. Y bueno, nos va a demorar un poco de tiempo volver a recuperarlo al 100%, pero ahí vamos. Y como bien decía Rafa, entre más nos alineemos, también decía Carolina, entre más demos como esos recursos de facilidad, inclusive esas aerolíneas que ahora ya están viajando directo, punto a punto, todo eso va a hacer que toda el área de turismo pues vuelva y que toda su gente vuelva así con su listita a cumplir todos sus sueños de conocer y visitar. Muchas gracias, Adriana. Hernán, Westing es uno de los líderes del sector. Tal vez te pediría que nos compartas un poco qué están haciendo ustedes en temas de innovación, qué se están planteando en esta nueva coyuntura para seguir en esas posiciones de liderazgo que han tenido durante tanto tiempo. Gracias, Fernando, y gracias a todos. Me venía anotando un montón de cosas, me tocó al final, entonces uno se anota un montón de cosas y antes de responder hacia la pregunta, cosas interesantes, escuchábamos antes de todo esto, cuando empezaba todo esto, es las tendencias post-COVID y era gracioso porque nadie tenía la menor idea de lo que iba a pasar y recién creo que hay que dejar a la evolución de las cosas como suceden para ir poder logrando capitalizar las cosas que van a venir, así que creo que eso nos ha ayudado, creo que hemos pasado de miedo al comportamiento, recién lo que decía Adriana, antes la gente no iba a tocar nada, ahora ya la gente toca pero tiene responsabilidad. Lo importante es la responsabilidad social y los protocolos, nosotros como Centroamérica y lo que es Latinoamérica tenemos que trabajar muchísimo en lo que son los protocolos y en la responsabilidad social de nuestra gente, donde vamos a mostrar seguridad al visitante que llega porque si el visitante llega a un aeropuerto donde no hay ninguna responsabilidad, donde no hay ningún protocolo, sale, se toma el taxi, llega a un hotel y nadie hace nada y ve, vamos a caer en esa inseguridad que va a decir ok, yo a este destino no vengo. Por eso nosotros, respondiendo un poco de tu pregunta, sí, obviamente no es que hemos solamente innovado, sino es que lo más importante era capitalizar que a todos nuestros funcionarios en los hoteles era entrenarse en lo que es, nosotros llamamos en Marlott del commitment to clean en todo lo que son los protocolos y seguirlos a rajatabla y algo que nos hemos dado cuenta en base a lo que es el feedback del cliente es que tenemos calificaciones superiores a lo que eran antes, sí, de la pandemia en lo que es la parte de limpieza y de servicio y eso nos marca y nos posiciona muy bien y eso es en lo que tenemos que trabajar. Las calificaciones de antes eran excelentes, en el caso del Westin era el mejor resort de todos los Westin de toda América, América hablo desde Canadá, Alaska hasta Argentina y en el caso del W estaba entre los cinco mejores W del mundo en ese caso nosotros los hemos superado ¿por qué? porque hemos trabajado mucho en lo que es el entrenamiento algo que sí que recién se hablaba es un tema de la que es hoy en día las reservas están hablando como dijeron recién a último momento tenemos que tener una flexibilidad y un dinamismo que es realmente un desafío en este momento porque uno no puede estar pensando en qué es lo que va a pasar en enero, febrero, marzo porque realmente hoy en día la incertidumbre se transformó en incertidumbre no sabemos lo que va a pasar entonces lo que tenemos que concentrarnos es en lo que va a pasar de acá a dos meses y eso es lo que yo estoy viendo como visión porque obviamente puede pasar como se habló recién en lo que es el lockdown que tuvo de nuevo lo que es Europa pero por eso vuelvo al principio de todo si tenemos responsabilidad social y los protocolos bien implementados no vamos a caer en eso y vamos a poder potencializar todo lo otro que se han venido conversando aquí de todas las ventajas que tenemos como lo que es Centroamérica y hablaron de la parte digital fundamental nosotros hemos visto esa tendencia aquí en los hoteles gente que se viene 15 días después de 15 días ha dicho no me quiero quedar una semana más ¿por qué? porque se encuentra con esta riqueza que tiene Costa Rica y con todo lo que es ese relacionamiento con la cultura local con sus ventajas que tenemos aquí a nivel de poca densidad y lo que es muy importante la parte digital no solamente las empresas tenemos que trabajar en la parte digital y tener una conexión fantástica porque realmente por eso vienen y están invirtiendo en venir acá porque uno lo sabe pero ya como a nivel Centroamérica y países la plataforma de lo que es la parte digital tiene que ser muy robusta para que no nos agarre en curva y empecemos a ver que se nos van para otros destinos ¿no? Muchas gracias Hernán Ministro usted es alguien que ha sido reconocido que desde que empezó la pandemia se arrolló las mangas es más no puedo quedar bien pero he oído a muchos sectores diciendo que ocupan un Gustavo Segura en el sector empujando para reinventarse y a veces en las crisis salen oportunidades quiero retomar este tema no es un momento como bien lo planteaba Rafael para repensar algunos temas de regulación y más bien empezar a empujar medidas que faciliten digamos el desarrollo del sector sin duda Fernando bueno gracias por esa expresión que me da pero en realidad lo que pasa en Costa Rica Fernando es que si hay un sector donde se ha trabajado en conjunto el sector privado con el sector público es este el turismo eso no es nuevo verdad aquí hay una visión compartida que ya tiene más de 25 años entonces de que un ministro turismo que ha tenido experiencia en el sector privado venga es relativamente sencillo el entronque y trabajar en conjunto entonces no son resultados míos es un resultado de un sector completo que trabaja muy bien en conjunto yo estoy de acuerdo con ese concepto o sea es momento de pensar estratégicamente pero ser agresivos le doy un ejemplo muy concreto Costa Rica escogió en tiempos de pandemia un mecanismo gradual de ir abriendo sus fronteras internacionales y durante tres meses probamos y probamos los protocolos de los que bien se referió Hernán pero llegó un momento en que hubo que tomar una decisión mucho más valiente y agresiva y fue eliminemos las pruebas PCR dado que tenemos información de que eso es por un lado un obstáculo económico y por otro lado ninguna garantía epidemiológica y entendiendo que el turismo es una herramienta crítica para reactivación fuimos valientes hay otras decisiones específicamente para el sector de aerolíneas que también fueron tomadas hubo una reducción del costo del combustible de jet que le permitió a algunas aerolíneas acelerar su regreso el ICT un poquito calladito te lo digo sinceramente porque de esto no hacemos gran alaraca pero vean cómo hay trabajo para recuperar rutas aéreas y cómo traer nuevas rutas aéreas nosotros no teníamos un vuelo directo de Denver no teníamos un vuelo directo de San Francisco aunque teníamos dos aerolíneas viniendo de Los Ángeles ahora vamos a tener cuatro aerolíneas viniendo de Los Ángeles a ambos aeropuertos internacionales bueno eso es una forma de promover ¿qué cosa? competencia y la competencia se tiene que traducir en tarifas más bajas para el caso del aeropuerto Duer que yo sé que Hernán tiene esto muy presente porque como en la Cámara de Turismo en Guanacá hablamos mucho ahí tenemos un problema de competitividad vía precio los boletos aéreos para volar a Liberia son caros respecto de otros destinos de playa de América Latina bueno ya estamos impulsando desde el ICT una revisión del modelo tarifario a través del Arecep así es que sin duda tenemos que movernos y ya viendo echándole una mirada más de largo plazo Fernando Costa Rica tiene cosas increíblemente fuertes y positivas que es hora de darlas a conocer en la promoción internacional pocos países pueden decir que retardaron la fase de contagio comunitario cinco meses desde que se dio nuestro primer caso hasta que entramos en fase de contagio comunitario pasaron cinco meses eso explica mucho de que el sector privado haya obtenido el tiempo de adoptar protocolos de la manera tan exhaustiva y tan profesional que lo ha hecho y por otro lado explica también dentro del dolor que significa estar en fase de contagio comunitario hoy el hecho de que solo tengamos un 1.2% de letalidad de los contagios bueno Costa Rica se pudo preparar mejor para atender la pandemia es hora de usar esos conceptos en la promoción internacional Costa Rica es un destino de turismo sostenible sin duda pero sostenibilidad mucho más que biodiversidad sostenibilidad también es un sistema de salud robusto sostenibilidad también es un sistema solidario sostenibilidad también es un país que abraza conceptos de bienestar como forma de vida y en eso vamos a estar poniendo la mirada de la promoción de los próximos años muchas gracias ministro los temas de sostenibilidad y turismo rural que me parece muy importante se los voy a dejar a Nielsen para la segunda parte a mí me queda tiempo para una pregunta que se la quiero hacer a Freddy para corroborar este dato tengo aquí que según datos de la IATA en el 2019 las aerolíneas ganaron en Norteamérica 17 dólares por pasajero por pasajero transportado pero en Latinoamérica el número es más bien que se perdió 2.2 dólares por pasajero siendo la aviación clave dentro de la cadena de la actividad turística cómo impacta esto en términos de recuperación y ahí también meto el tema de cómo combinar el Pax Internacional con el Pax Doméstico para generar una propuesta de valor que sea sostenible claro mira la industria de la aviación en Estados Unidos como bien lo mencionas estaba estaba a un ritmo de recuperación desde el 1918 de la última crisis que hubo en el 2018 en Latinoamérica fue afectada y tuvo mucho que ver ese número negativo por temas de economías muy grandes como estamos hablando de Brasil y Argentina entonces eso afectó la parte que es Latinoamérica si nos enfocamos en la parte de Centroamérica las aerolíneas estaban siendo muy agresivas en su expansión ya que las economías de Centroamérica estaban creciendo en su producto interno bruto y el turismo estaba creciendo en el caso de Costa Rica que los felicito son un ejemplo en este tema estaban creciendo el tema de Liberia de las aerolíneas cada día había más aerolíneas hasta más vuelos entonces ese tema del número negativo en Latinoamérica lo tenemos que ver seccionado en la parte de cómo vemos cómo podría afectar esto en el futuro obviamente que esta pandemia tomó algunas aerolíneas puedo darte datos específicos de cuatro aerolíneas latinoamericanas tres que entraron en esta pandemia muy debilitadas económicamente hemos visto ya que se han declarado en bancarrota eso no ayuda al sector solamente una quedó quedó sólida bien sólida y posicionada al entrar la pandemia pero tenemos que empezar a desarrollar estas aerolíneas y también como tú acabas de mencionar tenemos que empezar a desarrollar aerolíneas que vuelen domésticamente en el sentido de volar de interregión intrarregional y lo que dijo Fernando de eliminar barreras me uno a esa voz ya que este es el momento de empezar a ser creativos y de dar el paso hacia adelante no sabemos si va a ser Costa Rica el ministro lo dirá de empezar a quitar esas barreras empezar a quitar esas regulaciones que son innecesarias que no sirven para nada que han quedado demostrado en esta pandemia que no ayudan al sector y tenemos que tomar en cuenta que el sector turístico la primera pieza de este engranaje es el transporte de ese turista hacia los destinos entonces tenemos que facilitar esta parte utilizando tecnología también es una buena oportunidad que Rafael mencionó la tecnología va a ser primordial ahora en este momento pero tenemos que empezar a ver aerolíneas primero tenemos que empezar que estas aerolíneas que están en problemas económicos se recuperen ya cada país ha hecho lo propio con algunas de dar ayudas financieras me agrada mucho escuchar los comentarios también del señor ministro de que han dado facilidades a las aerolíneas para que sigan volando y para que incrementen las frecuencias a Costa Rica pero eso es algo que tenemos que verlo ya el reto que tenemos todos es como hacemos que esa visión que tiene Costa Rica y también la visión que tiene de Panamá que tiene un foco muy fuerte se permee en los otros países para que esto sea un beneficio en común no sea un beneficio solo en Costa Rica sino o Panamá sino en toda la región y que esas buenas prácticas que Costa Rica que aquí acabo de apuntar unas ideas que el ministro me ha dado esas buenas prácticas de cómo manejar la pandemia este tema de haber quitado la prueba PCR es importantísimo es un tema que tenemos que ver tenemos que cuidar tenemos que analizar cuál es el comportamiento pero es muy interesante todo este tipo de cosas es lo que la aviación está dispuesta a hacer y a aportar pero obviamente quiero reiterar que hay que empezar a verificar estas restricciones ver este tipo de qué trabas tienen las aerolíneas cómo podemos desarrollar una aerolínea regional de capital privado eliminar esto de las aerolíes banderas esto ya no existe hay que ir por ese camino y creo que hay muchas oportunidades y esta pandemia nos ha dado muchas lecciones sobre todo a la aviación antes yo vengo de una aerolínea muy grande antes para volar de un punto a otro punto a un destino como Panamá o Costa Rica o Salvador veíamos un montón de números y al final las personas que estaban verificando los números veían que no cuadraba y decían no, no va al vuelo ahora ustedes se fijan que las aerolíneas están pensando fuera del cajón están poniendo vuelos no tradicionales no desde HOP hacia destinos antes se enfocaba mucho el mercado de punto a HOP ahora no ahora las aerolíneas están dispuestas a hacer esto entonces aprovechemos eso esa agresividad y esa necesidad que hay de las aerolíneas de hacer cosas nuevas pero en conjunto con los aeropuertos en conjunto con los países y desarrollar cosas como las aerolíneas multidestinos regional que desarrolla el turismo multidestino muchas gracias Freddy voy a terminar aquí esta primera parte para darle la palabra a César Loaizica quien es experto en neuroventa se nos tiene una dinámica de cinco minutos donde va a ser interesante que los participantes pues nos ayuden a entender un poquito que es lo que viene adelante César muchas gracias don Fernando y gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento y pues ciertamente el tema mío pues es el área comercial y ciertamente el perfil del consumidor evolucionó las exigencias los motivadores los desmotivadores evolucionaron y trascendieron el tema económico y ahora hay otro tema de factores psicográficos más bien de miedos psicográficos que debemos nosotros neutralizar desde el punto de vista comercial y ante esta evolución del consumidor pues yo desde el punto de vista comercial y como consultor lo que me pregunto es estamos preparados a nivel comercial para aprovechar todas las oportunidades que se van a presentar y que ya se están presentando en el momento en que ya volvamos a la normalidad y en este sentido pues tengo una consulta y vamos a habilitar la encuesta para que ustedes la puedan responder y la pregunta puntualmente es de cara a las nuevas exigencias del consumidor del cliente ¿cuál aspecto considera usted como empresario turístico que es más importante trabajar para aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece y va a ofrecer? Opción número uno estrategia de comunicación opción número dos fortalecimiento de habilidades blandas en el personal opción número tres entrenamiento en procesos y estándares de salubridad en el personal opción número cuatro diseño de experiencia en sitio basado en los gustos y preferencias del cliente objetivo ya hemos habilitado la encuesta para que usted que nos está viendo pues pueda pueda responder cuál de estas variables es la más importante para usted como empresario turístico en este momento para darle una buena oferta a este prospecto a este turista que como decía Adri está deseoso de viajar y de aprovechar toda la naturaleza y el espacio que se está habilitando en este momento porque sucede a veces que a nivel administrativo y a nivel de permisos y políticas de salubridad las cosas marchan bien pero a veces no estamos preparados a nivel comercial con un mensaje potente con un mensaje seductor con un mensaje que le aporte valor a la gente y a veces el personal está capacitado solamente en términos operativos y no en términos comerciales y es donde yo digo que es importante también capacitarlos en habilidades ganas pero pueden iniciar las votaciones a esta pregunta que acabamos de realizar por acá y aquí yo no sé cómo puedo ver las respuestas pero pero supongo que en el momento que ya comiencen a votar lo pueden hacer abajo en el panel donde dice votación ahí realizan la votación en este momento tenemos 84 votos 70% de los participantes han votado entonces no sé si damos tal vez un tiempo más sí buenísimo desde un punto de vista de experiencia digamos y ahí lo que lo que yo quiero aportar es que a veces las experiencias la experiencia del cliente se diseña en función de los costos de la empresa y no en función del disfruto de las necesidades del consumidor y es ahí donde yo quiero dar una recomendación anticipándome las respuestas un poquito de que la experiencia del cliente no es algo que se deba sacrificar y que tampoco deba de estar sujeta solamente a los a las normas y estándares de salubridad hay que encontrar pues una mezcla perfecta entre los buenos estándares de salubridad y también la experiencia y el disfrute del cliente ya sea en el punto de venta o en el sitio donde van a estar y también he encontrado que hay muchos factores externos que uno no controla y uno de ellos es la psicología del equipo la psicología del equipo de trabajo que pudiera estar con mucha incertidumbre y que esto le puede impedir dar un buen servicio una buena experiencia al cliente y se vuelve muy relevante digamos en estos momentos entrenar y capacitar a los equipos de trabajo no solamente en la parte operativa sino también en cómo desarrollan ese mindset o esa mentalidad ganadora y exitosa para dar a nuestros clientes la mejor experiencia posible creo que ya podemos ir viendo los resultados ok tenemos como opción bueno tenemos un empate acá entre dos opciones entrenamiento en procesos y estándares de salubridad al personal y diseño de experiencia en sitio basado en los gustos y preferencias del cliente objetivo y en este último es que yo quiero que yo quiero hacer énfasis ya en una en un minuto ya con esto termino la experiencia del cliente es el único elemento humanamente posible que genera dependencia emocional por un por un negocio o por un o por un comercio porque todo lo demás son commodities es decir en el mercado hay muchas empresas que ofrecen exactamente los mismos productos o servicios y lo único que nos vuelve diferentes y que genera dependencia emocional y ese deseo de volver a visitar el destino es la experiencia en sitio y lo hemos visto de acuerdo a los ciclos en que un turista repite destinos entre dos y tres años y a veces a veces menos entonces aquí quiero invitarlos a que nos pulamos bastante en crear una experiencia en sitio inolvidable positiva porque puede ser inolvidable negativa pero en este caso es inolvidable positiva para que podamos ser más competitivos y eso también nos ayuda a mejorar el ticket promedio el consumo interno de cada uno de los destinos que vayan a visitar los turistas porque pues ahí es donde maximizamos las oportunidades de venta y generamos rentabilidad en cada uno de los negocios de mi parte pues eso es todo de agradecerles y aquí me mantengo con ustedes muchas gracias César muy interesante 107 votos de la audiencia gracias a todos los que nos ayudaron votando para esta segunda parte voy a cederle la palabra la conducción a Nielsen Buján experto en comunicación muy reconocido por todos ustedes Nielsen no solo va a conducir esta segunda parte sino que al final esperamos que nos queden unos 15 minutos para preguntas de la audiencia y yo volvería pues al cierre del evento así que Nielsen muchas gracias adelante por favor Fernando gracias buenas tardes buenos días ya me estaba adelantando buenos días a todos la verdad que es un gusto lo que más me gustó de esa encuesta es que el 35% dijo comunicación espero que podamos ir subiendo más para entender que la comunicación es vital en todo lo que hacemos bueno para dar la introducción a este tema vamos a trabajar en este segundo panel cuatro áreas sostenibilidad turismo rural planes de inversión concretos seguridad y el tema de la mujer y por último vamos a abordar el tema de el colaborador de turismo qué herramientas necesita enfrentar hoy pero también ponerle más atención consolidar a veces muchas de estas herramientas que nos están dando para abrir el tema de sostenibilidad y turismo rural y aquí veo que nos acompaña como decía el señor ministro el presidente de la cámara de experiencias rurales don jorge fallas según una información que hemos estado consultando desde 1972 se viene hablando de sostenibilidad y hay ya 48 años que han pasado y nada se concreta o por lo menos el tema sostenibilidad rebota de un lado a otro y no se concreta o no se ejecuta acciones según también el consejo de naciones unidas desde 1982 se ha planteado este tema en naciones unidas para que sea todo un bagaje diferente en los países y se plasme de forma muy distinta y a la fecha no se ha logrado el señor ministro dice hay herramientas de sostenibilidad que vamos a poner a trabajar una de ellas hablando de mitigar la huella de carbono con los turistas quiero aprovecharlo antes de que usted tenga que retirarse señor ministro para decir es esto una de las herramientas o hay más herramientas que como país también podemos extender a la región para que otros se apunten en la lista y consolidar estas ideas hablando de sostenibilidad gracias nilsen gran saludo no cabe duda que es una de muchas que tenemos que llevar adelante por ejemplo costa rica desde hace 20 años desarrolló la herramienta de la certificación de sostenibilidad turística para promover la conducta correcta entre los miembros del sector privado ya hay más de 400 empresas con ese con ese distintivo lo importante no es la herramienta sino el resultado y aquí yo sí quisiera reconocer que en el año 2017 se midió el progreso social en todos los cantones de costa rica y los cantones que salieron con mayor progreso social son eminentemente turísticos de hecho en esa medición del 2017 la fortuna de san carlos fue el cantón con mayor progreso social de costa rica imagínense ustedes bueno la región tiene que ir dando pasos para involucrar cada vez más al turista en estas acciones muy concretamente la huella de carbono es es una realidad no se puede negar costa rica tiene un plan de descarbonización completa para el 2050 y yo estoy seguro que si hay una industria que puede liderar el proceso de descarbonización es la industria turística nosotros la semana antepasada llegamos a un acuerdo con el fondo nacional de financiamiento forestal Fonafifo y hay un sitio web que vamos a empezar a promocionar muy fuertemente para que el turista antes de que venga a costa rica calcule su huella de carbono y pueda hacer un aporte que por cierto son como 5 o 10 dólares por todo el viaje por persona es algo sencillo pero eso alimenta el fondo que va al pago de servicios ambientales a pequeñas y medianas empresas fundamentalmente de naturaleza rural para que entonces capturen ese carbono que el turista está emitiendo con su viaje con lo cual queda compensada la huella de carbono del turista bueno eso es una herramienta muy concreta que sirve no solo para compensar la huella que es lo más importante sino para alinear los procesos de promoción y comunicación como destino sostenible que somos a mí me parece que es muy consistente esa herramienta Carolina ustedes desde la Secretaría General como una agencia de promoción turística para Centroamérica ¿cómo enfocan el tema de sostenibilidad y el trabajo que deben de hacer cada uno en los países entendiendo de que si bien hablamos el mismo idioma culturalmente actuamos muy diferente y aún más en la situación que estamos? Mira a nivel regional bueno nosotros y el ministro lo conoce que es parte también de de esta agencia se está trabajando en el plan estratégico de desarrollo turismo sostenible y que en el nuevo contexto del COVID pues sirvió para poder actualizar en todas las medidas que se puedan tomar a nivel sostenible porque cada país de Centroamérica lo tenía de una manera pues independiente de las implementaciones cada uno así como lo ha hecho Costa Rica con la de ellos pero uno a nivel regional ahorita va a ser el momento de que estamos en la construcción de ese plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible entonces aquí es donde pues se van a implementar las acciones en conjunto con los demás decirles que esta es una entidad técnica Cata es una entidad técnica que no solamente pues nosotros depende de nosotros esa función nosotros promovemos el trabajo de sostenibilidad en los mercados internacionales y mandamos ese mensaje de las acciones que se está trabajando a nivel regional y promovemos también dentro de nuestro sector privado que implementen esas acciones de sostenibilidad pero hay otras instancias como la Secretaría de Integración Centroamericana las acciones propias que están haciendo los países y entonces en un contexto regional se está desarrollando este plan estratégico y nosotros pues vamos a tener esa oportunidad de poner en el mercado y llevarle a nuestro sector privado las acciones que deben de tomar para promover porque yo si te digo algo hoy por hoy es mucho más necesario estamos mandando un mensaje que ahora sí debemos de aplicar lo que es el tema de la sostenibilidad y que no se queden en un papel porque es un tema prioritario también para nuestros mercados internacionales saber que países como Centroamérica están haciendo y tomando acciones más fuertes en el tema de la sostenibilidad Costa Rica ha sido el estandarte ha sido como un líder realmente en este tema y debe de ser mucho más ahora un modelo para Centroamérica que se puede implementar entonces se está construyendo ese plan se está trabajando ahorita pues de una manera más integral sector público y sector privado nosotros como agencia en la función que tenemos de ser una agencia de comunicación que integra ambos sectores instar a que desarrollen productos más sostenibles que también involucren un producto más rural comunitario que puedan crear más experiencias en este entorno social ambiental y más sostenible esa es nuestra función como tal pero como te digo hay más instancias que están en la creación de este producto sostenible que se está trabajando mucho más y nosotros como agencia pues aportar a ponerlo en el mercado y comunicar como una agencia de comunicación que nosotros somos sobre las acciones que se van a hacer entonces sí es algo que se está trabajando mucho más pero el mensaje es que se trabaje se implemente de verdad y que ya no quede en los papeles y en los documentos solamente el tema de sostenibilidad sino como una aplicación ahora mucho más real que antes para Cata eso va a ser como agencia de promoción un factor súper súper importante para mandar a nuestros mercados internacionales que nosotros estamos más integrados ahorita trabajando en este tema de sostenibilidad y que los países más de Centroamérica puedan acercarse más a desarrollar en todos sus planes propios de cada uno de los países Hernán de la experiencia de ustedes en el Westing el trabajo de turismo rural el unir a las comunidades y que no los vean a ustedes como los grandes que vienen a llevarse todo el impacto o siendo el imán para el turista que han logrado que han trazado en este tiempo como siempre en mute mira creo que para lo que es Reserva Conchal nuestros hoteles la parte de lo que es sostenibilidad es parte del ADN de nuestra organización cuando te digo del ADN porque está en el día a día todo lo que hacemos nosotros hablaban de la parte de huella de carbono en el año 2016 recibimos el galardón de ser carbono positivo aquí en Westing Reserva Conchal lo cual fuimos el primer todo incluido en todo lo que es Latinoamérica de poder recibirlo la parte de social como bien hablabas nosotros empezamos hace ya muchos años ya ni me acuerdo si fueron seis años cuando empezamos educación dual junto con el INA de poder generar nuestra propia base de formar gente de todas las comunidades en ciertas tareas que tenemos aquí en los hoteles y no solamente con la intención de poder tener el reclutamiento interno sino es poder agarrar formar gente para que tengan oportunidades en otros emprendimientos y así lo hicieron y así nos fueron copiando otras organizaciones y otras empresas hoteleras en la parte del programa de voluntariado que estamos haciendo con el programa lo que es Elegir Ayudar o Take Care que salimos todos a ser voluntariados en un montón de lugares no solamente en limpieza de playas no solamente en las comunidades de adultos mayores no solamente en las comunidades costeras no solamente en Osteonal realmente estamos demasiado metidos en el día a día como te decía con todas las certificaciones que tenemos trabajamos en tener nuestra primer planta de salinización para poder agarrar y mitigar los impactos que tenemos cuando tenemos sequía realmente todo eso está en la parte del ADN y nosotros fomentamos completamente todo el tiempo la parte del turismo rural cuando empezamos a hablar del turismo rural yo siempre me acuerdo de esas experiencias cuando uno sale y va con toda su familia a ver esa parte de lo que es hacer la tapa dulce con los niños hacer lo que es la colecta del cacao y ver cómo se termina haciendo un chocolate todo eso es parte de lo que estábamos hablando hace un ratito de lo que era la experiencia que la experiencia es lo fundamental cuando el turista viaja uno empieza a soñar desde el momento que empieza a decir a dónde voy a ir y con todo lo que tenemos aquí en Costa Rica desde el turismo costero desde el turismo de volcanes desde el turismo del rafting el turismo del seap line el turismo rural que hace que esa experiencia ya permea dentro de esas emociones como mencionaron recién hace un ratito para que el turista agarre y dice yo quiero volver yo siento ahí lo que es el pura vida lo siento cuando tengo esas experiencias que se permean adentro de esa parte emocional de las personas y creo que en Costa Rica lo tenemos completamente hay un concepto que se ha venido dando muchas publicaciones y se llama el desarrollo regenerativo está sustentado en seis pilares y los menciono cultural social político económico espiritual e ecológico tengo la gran dicha de conocer el trabajo de Morpho Travel Retail en algunas de estas áreas es esto en principio Adriana lo que nuestros países pueden fortalecer aún más el llevar a las comunidades a las personas que son proveedores y clientes otro tratamiento de la visión que se tiene de ese turismo rural y de sostenibilidad inclusive de los materiales que se trabajan si gracias definitivamente nosotros ya tenemos 20 años de trabajar en 11 países de la región y nuestra promesa ha sido trabajar de la mano con todos los proveedores que tenemos en los diferentes productos o categorías sin embargo nos hemos enfocado muchísimo al impacto que hacen ellos en sus comunidades a través de la primera comunidad latinoamericana de artesanos CLAC que la lanzamos hace dos años en un espíritu de unir todo el legado cultural que hay en Latinoamérica y plasmarlo en nuestras tiendas contando las historias que hay detrás de los productos y esas historias lo que hacen es que la gente se enamore más de los productos de las artesanías de la experiencia que vivieron en el país y que sigan tras generación y generación contando esas historias ¿verdad? lo veíamos en los milenios lo veíamos ahora que es un mercado que va a seguir viajando o que tiene digamos menor riesgo durante esta pandemia y va a seguir viajando y ellos lo que buscan son experiencias lo que buscan son contar historias y esto definitivamente trae un impacto directo a esas comunidades y es tan sencillo como poderles explicar desde procesos importantes financieros para que su producto y su proceso sea viable a largo plazo hasta cómo ir de generación en generación haciéndolo sumamente atractivo para que el hijo y el nieto quiera ser parte de este legado cultural en América Latina entonces yo creo que el concepto de sostenibilidad a veces es como que se vuelven un poco trillados ¿verdad? como la resiliencia últimamente son conceptos que se dicen tanto que al final cuesta ponerles un nombre y un apellido y una figura ¿verdad? algo tan importante como nos mencionaba el señor ministro el Fonafifo ha hecho un espectáculo trabajo en Costa Rica con todos estos bonos de carbono en zonas protegidas entonces realmente cuando uno empieza a ponerle un nombre y apellido a estos proyectos para mí es lo más valioso y de la parte de Morfo esta comunidad latinoamericana de artesanos viene a tener un nombre un apellido a esos procesos de sostenibilidad en toda América Latina que nos une como región Rafael voy a pasar al otro punto que es los planes de inversión en la primer parte nos estabas lanzando una serie de retos para el sector y nos decías en resumen o entre líneas actuemos tenemos desafíos pero son ya y tenemos que tomarlos a lo inmediato esos planes de inversión por donde deben de ir canalizados hoy en esta ruta que ya estamos mirando el cierre diciembre 2020 y que muchos de los empresarios ya han hecho sus proyecciones y sus planes de presupuesto y demás algunos están apuntillando todavía y puede ser un buen momento para retroceder y revisar Sí, bueno pues efectivamente el tema de las inversiones es muy importante por dos aspectos porque por un lado los aeropuertos como las compañías aéreas pues están sufriendo muchísimo a través de esta crisis en el caso de Costa Rica pues me imagino que también pero hay otros países de la región donde hay realmente graves problemas para que muchos aeropuertos pequeños puedan subsistir una situación donde no han habido vuelos en ese sentido Costa Rica hay que felicitar al gobierno por haber abierto reabierto el transporte lo más antes posible para permitir que haya actividad entonces por un lado aquellas inversiones que eran de infraestructura para ampliar pues ya que sean plataformas de estacionamiento de aeronaves ampliaciones de terminales todo esto hay que revisarlo hay que revisarlo porque estas son unas inversiones pues multimillonarias como sabe muy bien Freddy o cualquier cosa en la aviación cuesta muchísimo dinero entonces hay que pensar bueno hemos retrocedido en el tráfico vamos a tardar unos años en recuperarse ese tráfico con lo cual a lo mejor no es necesario no es tan importante el acometer esas obras que como digo cuestan muchísimo dinero entonces por un lado hay que revisar todos los planes inversiones y después está el tema de la inversión en tecnología yo creo que allí es donde los operadores aeroportuarios creo que están totalmente de acuerdo en que quieren que se les permita introducir esa tecnología realmente no conozco los detalles en el caso de Costa Rica pero te puedo asegurar que para los aeropuertos y para las compañías aéreas y para los gobiernos el invertir en tecnología es positivo es positivo porque generalmente lo que hace es que los procesos sean muchísimo más fáciles y más amigables para los usuarios lo que decía antes sobre el poder entrar a un país sin necesidad de estar pues en frente de una persona de inmigración durante mucho tiempo el poder acceder a una zona de control de seguridad sin necesidad de que haya una persona allí pues mirándote el pasaporte y el pase de abordar todos esos procesos están ya automatizados y en algunos lugares se han implementado y en otros no y ahí es donde te puedo asegurar que los aeropuertos quieren invertir porque saben que es positivo para tanto el aeropuerto después del punto de vista de los costes operativos y la experiencia del pasajero entonces en ese sentido de nuevo animamos ya te digo no sé exactamente el caso de Costa Rica no tengo los detalles pero animamos a que los gobiernos realmente se abran me gusta siempre dar el ejemplo de Uruguay Uruguay es un país maravilloso para muchos visitantes de otros países porque tú puedes entrar a Uruguay sin necesidad de hablar con nadie pones tu pasaporte en el lector automáticamente el pasaporte sabe quién eres comprueba los datos frente a los datos que envían las compañías aéreas con anticipación y bueno ya puedes entrar al país es facilitar en ese sentido estamos muy muy ilusionados de lo que se puede hacer porque además esto ya no es ciencia ficción existe entonces eso ya te digo los operadores quieren invertir porque es bueno para todos puntualmente Freddy ¿qué has incorporado en la lista de presupuestos 2021 que antes no estaba usualmente en el corriente de las discusiones y que hoy sí o sí tiene que estar ese insumo ahí muy bien indicado? Sí, mira quiero decirles a todos que este tema de la bioseguridad es un tema que llevó para quedarse es algo que va a cambiar el comportamiento del viajero como dice Rafael los procesos se van a cambiar tienen que cambiar no sé si recuerdan cuando pasó septiembre 11 el pasar por un punto de seguridad era algo terrible algo que no era un proceso traumático ya los procesos se han mejorado ya los procesos se han cambiado son más eficientes y se invirtió en ese tema no se había hablado antes de invertir en seguridad tanto como después que pasó el tema de septiembre 11 en el tema de qué vemos ahora nuevo obviamente que hay que seguir invirtiendo en la parte de bioseguridad ya esto va a quedar presente en la mente de todo el mundo va a cambiar los comportamientos ya las personas no van a querer tanto contacto durante el trayecto la entrada en los aeropuertos es un tema que en este momento se está hablando con IATA con OASI con ASI de cómo vamos a mejorar estos procesos de una forma macro para que el pasajero tenga una mejor experiencia entonces toda esta parte de seguridad de experiencia es algo que va a estar en los items de los presupuestos de las aerolíneas más que nunca creo que el enfoque va a ser tecnología estoy concuerdo con Rafael las aerolíneas están invirtiendo muy 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 fuerte en tecnología en hacer que la experiencia del viajero sea lo menos que tenga lo menos contacto posible ya sea con el tema de las aplicaciones en los teléfonos inteligentes del proceso de abordaje se ha cambiado el proceso de abordaje esto se va a quedar esto puede quedar se va a quedar por mucho tiempo ya las personas esperan tienen otra otra expectativa de cómo de cómo va a ser su experiencia entonces este tema va a ser incluido en temas de comercial en temas operativos en todos los temas que tengan que ver con la aerolínea va a seguir apareciendo y se va a invertir en esta parte por muchos años me atrevo a decir que llegó para quedarse y vamos a tener que trabajar sobre ese concepto nuevo que como dije al principio es algo muy parecido a lo que pasó con septiembre 11 con los puntos de chequeo de seguridad y la seguridad que tenemos ahora al viajar ministro ministro segura el gobierno que está incentivando cuál es la directriz del gobierno respecto a la inversión por acá de forma privada me preguntan en la inversión de turismo rural que está haciendo el gobierno de Carlos Alvarado para incentivar para proteger hay una pregunta de una persona que va enfocada hacia el área de refugio nacional de vida silvestre mixto maquén que dice que les preocupa un tema de la zona bocatapada principalmente cuido de medio ambiente esa es la ruta que ustedes tienen o lo que usted ha trazado aquí la complicación que tenemos es y el ICT desde esa perspectiva es como una empresa turística dado que el ICT también vio sus ingresos reducidos al mínimo posible tiene que priorizar y nosotros tenemos que entrarle de verdad de lleno al problema fiscal que estamos teniendo para poder hacer esas inversiones que como esa persona ahí estaba leyendo la pregunta con detenimiento estaba haciendo te quiero contestar en dos vías por un lado el ICT no puede dejar de hacer promoción recuerden que promoción internacional como destino turístico es una de las herramientas críticas para la reactivación económica entonces lo que hicimos fue aunque hubo que reducir mucho el presupuesto lo estamos priorizando observando cómo es que se está comportando el mercado hace un rato mencionaban el viajero europeo está viajando menos entonces nosotros estamos redirigiendo recursos al mercadeo en Estados Unidos sin descuidar inversión muy estratégica en mantener la conectividad aérea con Europa recuerden que Costa Rica logró ya seis aerolíneas que vuelan directo desde Europa hay vuelos directos de Madrid de Londres de París de Amsterdam de Zürich y de Frankfurt bueno eso no lo podemos abandonar y hay que invertir un poquito ahora específicamente en turismo rural comunitario si usted me deja dos minutos si usted me había pedido la observación adelante quería mostrarles esta imagen muy rápida el modelo de turismo de Costa Rica tiene tres pilares sostenibilidad inclusividad e innovación y en la parte de innovación este modelo ya tiene diez años de estar trabajando no es el gobierno del presidente Alvarado sino esa es la belleza de este sector este sector tiene una visión como que trasciende los gobiernos ¿verdad? vean que desde el año dos mil once hay un plan nacional de gastronomía sostenible que eleva el nivel de gastronomía tradicional por zonas y no solo se queda en alimentación sino también en barismo en la parte de bebidas en la parte de artesanía con intensidad ya llevamos catorce colectivos impulsados con doscientos treinta distintos artesanos esto también entra en el plan del que se refirió Adriana y en la parte de expresiones artísticas como música y danza con entidad local desde dos mil doce se vienen impulsando grupos entonces vean que interesante aquí hay ejemplos específicos de un montón de libros hay como diez libros de gastronomía costalicense por zonas ya publicados el tema de artesanía con identidad y el tema de danza y música bueno al final de cuentas que es lo importante de esto y aquí es donde quiero hacer la salvedad lo importante de esto es que esto se lleva a producto comercializable es decir don Hernán allá en sus bellos hoteles en Guanacaste vende esto como experiencias para sus huéspedes hay empresas de turismo rural comunitario que le venden directo también a sus clientes o a través de las tour operadoras que siguen jugando un rol muy importante entonces muy concreta la respuesta a lo que me preguntan por un lado seguir invirtiendo estratégica e inteligentemente en promoción pero también invertir en el desarrollo de turismo rural comunitario como uno de los tres pilares que mencioné el de la innovación Costa Rica se puede seguir reinventando como destino porque son treinta y dos regiones turísticas las que tenemos que todavía tienen mucho producto usando bien la palabra por explotar explotando en el buen sentido de la palabra perfecto voy a pasar rápido al otro tema para también ir compartiendo algunas de las preguntas que nos hacen llegar esta mañana al panel aquí viene el tema de la mujer y la seguridad para viajar y nos dice Jennifer Anglin dice qué estrategias tiene Costa Rica para estimular el turismo femenino y aprovechar el nicho de viajeras jóvenes profesionales antes de ir señor ministro nada más quiero tal vez Adriana mencionaba los millennials verdad la forma de viaje como mujer también la sensación que has tenido de estar al frente de estas viajeras y lo que ellas cuentan lo que ellas expresan ¿qué podemos aportar verdad de esa experiencia de ustedes desde una tienda porque a veces somos los que estamos llegando a la tienda y nos sentimos seguros ahí ¿verdad? pero el más allá también y bueno como viajera evidentemente sí gracias Nilsen yo creo que es vital la seguridad pero la seguridad yo lo lo daría como un mercadeo país ¿verdad? me parece que la seguridad es vital para hombres que viajen solos mujeres que viajen solos en general para familias y definitivamente hay dos factores claves yo creo el primero es todo el impacto o todo el trabajo país para brindar elementos seguros y el segundo es uno como viajero la investigación previa de las formas y de los lugares donde debe o de la forma en que debe hacer ese turismo local o rural si ponemos ejemplos ¿verdad? hemos visto casos de gente que en las favelas de Brasil por error ¿verdad? un Uber los metió y pues lamentablemente pues perdieron la vida o inclusive personas hombres o mujeres que andan en bicicleta y por temas del destino en zonas peligrosas de 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 narcotráfico o de diferentes mafias pues pasan por estos lugares que ni siquiera los locales pasan y también se llevan este alguna mala anécdota entonces realmente yo creo que van dos vías tanto la persona que viaja debe tener una información previa de la cultura y de la forma que debe este llevar a cabo su turismo responsable como el país debe tener este una política de seguridad alta existen ya índices que miden ciertos variables este y te dan una perspectiva de dónde es más seguro o no más seguro para viajar una mujer que sé yo tal vez este los países en Emiratos Árabes y para allá definitivamente las mujeres ¿verdad? tendríamos que tener temas culturales mucho más precavidos y mucho más este interiorizados si queremos ir hacia estas culturas igual tener esas medidas independientemente si soy hombre o mujer yo creo que es un tema más de conocer la cultura donde voy de conocer los códigos de conducta de ese país y de que los países definitivamente tengan una política alineada con la política y estrategia país de brindar seguridad para un turismo seguro a lo largo y ancho de lo que están ofreciendo tanto para familias como hombres o mujeres solas termino esta esta participación señor ministro porque aquí nos dicen que está haciendo entonces Costa Rica para lanzar un mensaje de comunicación en el tema de seguridad como decía Adriana y apunto también subrayado y enegrita hombre mujer para todos en el tema de seguridad es crítico voy a dividir mi respuesta en dos partes la primera no puedo estar más de acuerdo con Adriana es un tema de estrategia nacional de seguridad ciudadana pero específicamente hablando de seguridad turística hay cosas que no que no debemos de obviar los gobiernos locales a veces cuando hablamos mucho de seguridad nos enfocamos mucho en ministerio de seguridad que está haciendo los que tienen la mayor posibilidad de incidir en la seguridad de un destino turístico son las municipalidades doy dos ejemplos muy concretos la semana pasada me fui a conocer el centro de monitoreo de cámaras de Jacob de la municipalidad Garavito es una maravilla y desde que lo implementaron tienen estadísticas de la reducción de crimen que han alcanzado uno ni cuenta se da pero en Jacob hay un montón de domos de cámaras que están siendo monitoradas 24-7 por parte de la policía municipal de Jacob otro buen ejemplo es Tamarindo en Guanacaste donde ahí hay una interacción entre la asociación de desarrollo integral y la municipalidad para la supervisión de la seguridad local yo creo que hablando específicamente de la mujer porque para respetar la pregunta que nos hicieron ahí una panelista yo sí creo que hay un tema interesantísimo de nicho se calcula que la mujer viajando sola en el mundo representa un 9% del mercado y Costa Rica debería de hacer el mea culpa porque debemos de hacerlo de que no estábamos haciendo nada concreto para cuidar ese mercado tan interesante si ahora vamos a hablar de nómadas digitales si estamos hablando de nuevos nichos en el futuro yo estoy seguro que la mujer viajando sola va a ser importantísimo también en esa intersección con la nómada digital bueno en el ICT estamos trabajando en estos momentos un código parecido el que ustedes recordarán se lanzó en el año 2010 que era un código de conducta para combatir la explotación sexual de menores de edad en la industria turística que fue muy exitoso bueno estamos trabajando algo muy parecido que yo espero que esté listo en menos de dos meses se está trabajando con el INAMU que por cierto nos está dando mucho conocimiento específico del tema de cómo brindar las condiciones idóneas para que una mujer que viaja sola se sienta segura y yo también quiero impulsar una breve reforma del CST para que incorpore digamos premios o incentivos a empresas turísticas que específicamente hagan algo concreto por proteger a la mujer que viaja sola yo creo que es importante verlo así Donilson yo voy a aprovechar dentro de cinco minutos me tengo que desconectar entonces si me desconecto ahí silenciosamente ya saben por qué y antes de esos cinco minutos nada más para ya terminar este panel y darle paso a Fernando para ir también intercalando con las preguntas nada más lo que voy a necesitar y voy a ir en el orden que los tengo aquí en la pantalla les voy a y me van a responder a esto una característica que debe tener hoy un colaborador del sector turismo cuál es qué es una característica que sí o sí nuestro colaborador debe de tener voy a decir una de ellas un buen manejo de los idiomas eso nada más por poner un ejemplo y así ustedes voy a irle dando paso como los tengo aquí en el orden Adriana sí una palabra sería flexibilidad Carolina yo también innovación competitividad Hernán diría que es empowerment también Freddy yo me voy también con empowerment y empatía también Fernando innovación Rafael innovación César altos estándares señor ministro Gustavo storytelling los colaboradores turísticas tenemos que ser contadores de historias natos y yo termino diciendo comunicación saber comunicar esas storytelling y todo lo que han compartido a todos gracias excelente panel de la lista Fernando de preguntas es larga así que ahí le dejo el filtro este pero bueno no no muy muy aprovechado gracias Fernando muchas gracias Nielsen si les parece voy a a despedir al señor ministro que nos había dicho que tenía que tenía que salir nos quedan 10 minutos para contestar algunas preguntas si los panelistas tienen a bien tenemos bastantes entonces ministro de verdad que muchísimas gracias por su tiempo ha sido realmente realmente un gusto que nos haya podido acompañar esta mañana no estoy honrado de la invitación Fernando aparte de que aquí tengo mi taza de la liga deportiva la jolense aprovecho empezamos muy bien ahí quiero quiero tomarme un minuto para agradecerle a la universidad LIT nunca lo he podido hacer públicamente hace tres años la universidad me apoyó en un proyecto de impacto social que hicimos en la comunidad de la Carpio donde creamos una escuela de fútbol para niños en condiciones marginales el día de hoy esa escuela de fútbol sigue operando hay más de 100 niños y niñas y eso fue un gran apoyo que nos dio a la universidad LIT así es que Fernando gracias a ustedes y a la universidad que representa por el impacto social tan importante que tienen en Costa Rica ha sido un enorme gusto compartir con ustedes y disculpen que me tengo que desconectar pero la agenda sigue corriendo les mando un fuerte abrazo a todos de verdad muchísimas gracias muchas gracias ministro en estos 10 minutos tal vez tratando de recoger un poco las inquietudes de lo que ha dicho la gente me gustaría pues darle la palabra a cada uno para que nos hagan el cierre con una reflexión sobre las perspectivas del sector o sea hacia dónde va qué viene para el sector y qué recomendarían ustedes para toda esta gente que nos está escuchando que como decimos aquí en Costa Rica salen a pulsiar todos los días para poder tener vigentes sus proyectos no solo en Costa Rica sino en en la región y ahí pues creo que de una u otra forma recogemos muchas de las inquietudes que han hecho todas las personas que amablemente nos han estado acompañando entonces si quieren empezamos por Carolina gracias Fernando por darme bueno ya las palabras de cierre bueno primero antes que se me vaya a olvidar agradecerles la verdad que estar en un grupo con también con todos ustedes ha sido un súper honor yo sé que el tiempo no nos ha permitido hablar muchas cosas pero nunca dejas de aprender decirles que turismo realmente hoy por hoy y las perspectivas que tenemos que debemos de ser mucho más resilientes esto nos ha venido a sacudir a todos como debimos la incertidumbre que ustedes hablan la incertidumbre que todavía tenemos pero que sobre todo nosotros tenemos que ser positivos muchísimo nosotros transmitimos a través de la agencia mucho positividad en nuestras empresas privadas al sector nuestras pymes turísticas que en la mayoría integran al sector turismo porque si ellos se desmoronan también a nosotros de qué nos sirve la comunicación y mandarlas a decir que aquí estamos bien que nuestros destinos se mantienen si nuestras empresas privadas no van de la mano con nosotros hemos apoyado al sector desde el día uno que fue declarada la pandemia y motivarlos informarlos debemos de estar muy bien informados constantemente esa fue una de las primeras acciones que nosotros como Cata hicimos informar a nuestro sector lo de la pandemia cómo nos podíamos hacer innovadores cómo nos podíamos ir no prediciendo el futuro porque eso no lo podíamos predecir mucho pero cómo irnos informando acerca de de los datos que nos estaban dando todas estas herramientas tecnológicas yo sí creo que turismo resiliente ya ha sabido salir adelante en la crisis del 2018 2019 pero aunque no de 2008 2009 aunque no es lo mismo pero sí turismo sabe salir adelante nosotros tenemos que ser positivos prepararnos muy bien preparar a nuestros turistas porque no va a ser el mismo turista el que va a venir aquí ya nosotros lo estamos sintiendo súper fuerte contra las demandas de los europeos que nos están pidiendo todo el tiempo que los mantengamos informados y qué es lo que nosotros como Centroamérica estamos haciendo entonces es prepararnos eso es parte de las acciones estratégicas que nosotros estamos haciendo preparando a nuestros tour operadores el desarrollo de la nueva oferta que sean más sostenibles más innovadores porque no podemos estar invitando a nuestros turistas y nosotros quedarnos manos acá o nos preparamos y vamos alineados que cuando esa recuperación de ese sector llegue porque estará llegando porque así es el turismo nosotros estemos mucho mejor preparado así de que hay que instarlo y también un mensaje mío siempre yo más que nunca creo que la integración de la región debe de potencializarse aún más en todos los sectores que hay que albergan el sistema de integración la integración hoy por hoy es más clave y el mensaje que nosotros podamos dar a todos nuestros mercados internacional inclusive a nosotros mismos a nivel intrarregional regional Centroamérica todos los países va a ser mucho más positivos así que hay mucho que trabajar y creo que la unión es la que nos va a sacar más adelante Carolina Arianna por favor sí bueno igual sumamente agradecido la experiencia de esta mañana de compartir con todos ustedes decirles que hay varios temas verdad en esta pandemia uno principal ha sido la incertidumbre varios de los panelistas lo tocaron y es que no podemos verdad eso ya de pensar en 1, 2, 3 year plan está un poquito fuera de nuestro alcance hemos tenido que ir improvisando para subsistir y creo que algunos ejemplos por ejemplo Uruguay o Nueva Caledonia países donde operamos que al inicio llevaron un manejo de la pandemia y todavía muy bueno a nivel interno casi no tienen casos pero eso más bien si lo vemos desde el punto de vista de turismo nos ha jugado en contra porque entonces no quieren abrir sus fronteras al 100% porque pueden traer o volver a meter el virus digamos es parte del susto y ahora más bien los países que estaban más contaminados que tal vez al inicio como Perú o inclusive ahora en Costa Rica pues son los que más bien estamos apostando o México estamos apostando que va a ser una recuperación más fácil con las fronteras abiertas entonces esa incertidumbre la hemos ido llevando y yo creo que así vamos a vivir definitivamente el 2021 y muchos hablan que hasta el 2024 por ahí sin embargo para mí lo vital es tener las finanzas de nuestras empresas sólidas y eso ha sido un trabajo sumamente fuerte de la mano con nuestros socios comerciales aeropuertos proveedores empleados todos poniendo de su parte para que podamos mantener esta carrera digamos que más bien es de resistencia y no es de rapidez y que podamos llegar fuertes y sólidos y mantenernos porque entre más sólido podamos irnos recuperando definitivamente vienen una serie de sinergias de ayuda a las comunidades de ayuda a nuestros empleados de mejora en todos los países donde estamos que se va dando siempre y cuando pues las empresas relacionadas al turismo estén sólidas financieramente y se apunten a esta recuperación entonces para mí es sumamente importante la ayuda y el trabajo en conjunto con estos socios comerciales que se yo cualquier ayuda de los aeropuertos de los hoteles el trabajo en conjunto en una recuperación conforme los pasajeros van creciendo ¿verdad? flexibilizar todos esos gastos fijos a pasarlos a variables por pasajero esas ayudas han sido vitales para que las empresas que estamos en turismo podamos aguantar los golpes más fuertes y estar sólidos para que a su vez en el crecimiento y en la recuperación vayamos generando una huella significativa en toda la región gracias muchas gracias Adriana Freddy por favor perdón que estaba bien sí antes que todo muchas gracias por la invitación es muy complacido estar compartiendo con todos ustedes un panel de lujo como lo han mencionado acá sí yo también quiero compartir varios de los comentarios que han hecho mis compañeros panelistas uno de ellos es que el futuro es incierto y no podemos basar nuestras proyecciones en un futuro incierto creo que la flexibilidad es vital en este momento creo que las empresas en la parte de aviación y todas las empresas que ven en el sector turismo tienen que ser una tienen que ir viendo cómo pueden ser flexibles cómo pueden ir cambiando cambiando su business plan a medida vaya cambiando el escenario las aerolíneas en el tema las aerolíneas como ustedes saben han sido golpeadas financieramente muy muy duros golpes muy duros donde muy probable aerolíneas vayan a desaparecer otras la mayoría van a ser más chicas ya va a depender que al principio de la pandemia no se veía porque había mucha confusión ya a mediados plazos y al final hasta donde estamos ahora es que ha aumentado la colaboración entre empresa privada y autoridades del gobierno y también se ha aumentado también la comunicación entre aeropuertos muchos aeropuertos en nuestra región están operados por empresas privadas y otras por el gobierno entonces toda esta comunicación y colaboración el sector turismo está más unido que nunca en este desarrollo que debemos llevar durante los años como dicen ya se está hablando de años de 2024 es increíble que ya estamos hablando de esa cantidad de años pero sí quiero poner mi granito de optimismo acá creo que esto ha traído muchas lecciones lecciones de donde podemos tomar las mejores prácticas de lo que ha pasado y cómo hemos manejado en diferentes países este tema va a haber mucha eficiencia va a haber mucho enfoque en eficiencia en todas las áreas no solamente en aerolíneas aeropuertos hoteles en el manejo en la capacitación del personal de cómo ese personal se va a ir adaptando a los cambios como al nuevo turista a la nueva a la nueva forma de hacer turismo he escuchado acá lo que es el nómada digital muy interesante ese concepto y esas son cosas que tenemos que ir preparándonos durante este proceso es más bien sobrevivir como menciona Adriana sobrevivir aguantar pero al mismo tiempo ir trabajando las cosas que podemos controlar que son la parte financiera la parte de preparar nuestros compañeros de trabajo para eventos de este tipo y de los cambios que puedan suceder en el futuro con cierre de fronteras pueden volver cierre de fronteras pueden volver rebrotes todo este tipo de cosas hay que volverlos a manejar estamos en una mejor posición que en marzo porque ya hay data ya sabemos cómo se comporta el virus ya tenemos más conocimiento no sabemos tenemos más conocimiento la industria tiene más data del comportamiento del pasajero de las personas cómo la persona enfrenta esa incertidumbre ese miedo y eso nos va a ayudar a seguir adelante y hacernos fuertes para llegar al final cruzar al otro lado que es lo que queremos no hay duda que cuando crucemos al otro lado va a ser una industria más sólida mejor preparada donde ya vamos a tener conceptos muy fuertes y ojalá se logre lo que dice Carolina de la integración regional y de que todos trabajemos en conjunto porque es la clave de todo lo hemos visto en nuestros países trabajar en conjunto con todos los stakeholders pero también debemos llevarlo a la parte regional para que cada país aporte y podamos ser un bloque fuerte para el futuro que nos viene muchas gracias muchas gracias Freddy Rafael y después terminamos con Hernán pues muchas gracias creo que ya lo han dicho todo prácticamente los compañeros solamente quería añadir que en el caso de Costa Rica y en la mayoría de los aeropuertos de la región los aeropuertos se lo han tomado con mucha seriedad el tema de la pandemia y de hecho Costa Rica los dos aeropuertos comerciales de Costa Rica tienen la acreditación sanitaria aeroportuaria lo cual es algo que hay que celebrar porque demuestra que las que los gestores de esos aeropuertos pues entienden la importancia y quieren lanzar un mensaje al gobierno por un lado y obviamente también la sociedad de que es seguro volar y me consta que también obviamente las compañías aéreas también se han sumado a los protocolos que ha puesto en marcha la OACI que es la Organización de Aviación Civil Internacional pues se han aplicado para asegurar que el transporte aéreo no es un vector de contagio o sea que eso es todo lo que puedo decir y os tengo que dejar porque tengo otro webinar que empieza ya muchas gracias Rafael gracias Rafa hasta luego saludos gracias Fernando y a todos por haberme invitado a participar obviamente ya se dijo un montón de cosas pero yo recuerdo en el mes de abril hablábamos de la luz al final del camino y era chiquitita 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 y creo que si hay algo empezamos a ver ahora que si se agranda recién recibí una información que manejamos en la Cámara de Turismo de Guanacaste sobre la semana todos los vuelos que llegan y el load factor como mencioné al principio sigue creciendo el vuelo que mencionó el ministro nuevo de Denver el otro día llegó casi con un 90% es un vuelo que va a ser exitoso y lo sabemos y allá en aquel entonces por los meses de abril uno empezaba siempre a hablar de la palabra incertidumbre 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 que lo que viene va a ser muy complicado y lo que viene vamos a tener que tener que innovar todo el tiempo cambiar de pensar de la manera que veníamos pensando la flexibilidad porque no sabemos qué pasa de un día a otro y obviamente un dinamismo en nuestras organizaciones para poder saber cómo manejarnos y pensar no ya a años sino a meses y un corto plazo y lo vuelvo a mencionar todo el tiempo es la responsabilidad social en términos de medidas de sanitarias en el respeto de los protocolos porque es lo único que nos va a poder mantener a darnos continuidad en el tiempo para posicionarnos como destino si nosotros respetamos todo lo que se viene diciendo en aeropuertos en instituciones en todos los lugares donde nuestros visitantes y nuestra sociedad van a estar y respetamos todo eso vamos a poder convivir con nuestra nueva normalidad muchas gracias muchas gracias Hernán y de verdad muchas gracias a todos a Nielsen también a César y a todos los que nos han escuchado la verdad es que hemos tenido un panel un panel de lujo y una conversación muy muy interesante creo que que hay temas que quedan en la mesa que nos dan para reflexionar palabras como innovación como esa capacidad de poder adaptarse capacidad de poder reinventarse sin duda alguna vemos que está saliendo lo mejor en un sector que siempre ha sido muy dinámico en toda la región centroamericana quiero terminar agradeciéndole a Alberto Pérez Alberto prende la cámara para que todos te vean Alberto fue realmente la persona detrás del evento él fue el que se encargó de hacer todos los contactos Alberto se nos acercó a la universidad con una idea creo yo brillante y va a ser el director de una especialidad en gerencia de empresas turísticas que a partir de marzo vamos a estar brindando en la universidad nos convenció de que había un potencial enorme nos presentó un programa realmente muy interesante que pronto les vamos a estar a estar llegando es un programa a nivel regional aprovechando ahora esta posibilidad que tenemos de la virtualidad donde además queremos combinar no solo la parte teórica sino con la parte práctica con profesores que tienen una amplia trayectoria en el sector a nivel regional así que muchas gracias Alberto muchas gracias a todos los panelistas a Nielsen a César que también nos colaboraron el día el día de hoy al equipo de LIT que siempre está detrás de estos de estos eventos que no se ven pero que sin duda alguna pues siempre nos ayudan a que sea un verdadero éxito de verdad que muchas gracias a todos e invitarlos a a seguir empujando la verdad es que el sector turismo es uno de los motores de la economía en Costa Rica uno de los motores en la economía de toda la región y sin duda alguna si a ustedes como sector les va bien a los países centroamericanos nos va a ir bien muchas gracias a todos por su tiempo y vamos a seguir con este tipo de actividades que sin duda alguna pues ayudan a generar pensamiento que es al final lo que buscamos en la universidad LIT muy buenos días a todos y muchas gracias 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 saludos 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 Gracias.